Juanco Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más, decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Música Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Chau No más Chau Gracias por ver el video